¿Quién empieza? ¡Silencio! ¡X! ¡Sale duro, Viglia! ¡No, uno, tiempo! ¡Silencio! Ten cuidado con lo que haces Y con dónde te cruces Porque eres el sole Pero se te apagan las luces Me llamo Schole, no sole Sabe que ahora mismo llego Improvisando, ya te envego Improvisando los transbordos Se llama señor Diego Pero se nota que aparte de eso eres sordo ¿Soy sordo? No, hermano, te voy a reventar el timpano Así la dejo y paro, hermano No me comparo con tíos tan raros Como tú lo dejas ir de claro Pa' ti, vato ¡Viva todo! Sabes que ahora mismo llego, que tengo el estilo hermano Te mato en verso, en prosa Pa' mi vato, pa' mi vato, tu subnormalidad Mi hermano se ve compadre que es contagiosa Te vas, soy mucho más listo Y a tíos como tú ya lo he visto Y te dejo en visto, guasa, tú tienes mucha guasa ¿A ti qué te pasa? Vete ya pa' la casa Hermano, que tu mamá ni siquiera te ha visto Que ni siquiera me ha visto compadre Sabes que ahora mismo improvisando ya se olvida A mí mi madre no me ha visto A ti tu familia no te ha visto Pero has ven nada productivo en la vida ¿Pero qué me vas a contar, chaval? Te voy a reventar, hermano, te voy a soltar un rap serio ¿Qué me estás contando, hermano? Si soy el ciego y vuelo por el cielo estando ebrio Tonto, tonto Sabes que ahora mismo ya lo veo Que tengo el estilo y tengo la calidad Me llamas tonto, te doy la enhorabuena Aprende los insultos de primer de preescolar ¡Ole, qué buena! Y la del instituto también Que soy un puto, hermano, y represento el clan Mío, ¿qué me vas a contar? Si tú eres un tío que va en escute Y se le parte el clan ¡Tiempo! ¡Po, po, po, po! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Shonen! ¡Un ruido para el señor ciego! ¡Bien!